Petro acabaría con 28 mil panaderías y peleterías si cumple con una simple propuesta que viene en nueva reforma. Acopi hizo un llamado a la revisión conjunta del texto de la ley de financiamiento para llegar a un acuerdo nacional ante las decisiones que pueden afectar a las pequeñas y medianas empresas. La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Acopi hizo un llamado a revisar con detalle y debatir con cuidado el proyecto de ley del Presupuesto General de Navación para 2025, entre otras razones porque incluye una ley de financiamiento que técnica y prácticamente es una reforma tributaria recaudatoria que aumentaría las cargas impositivas del sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a nivel nacional. Al gremio que tiene como Presidente Ejecutivo a Rodolfo Correa le preocupa la modificación de la Regla Fiscal, norma que establece que el límite de deuda es igual al 71% del PIB y el arca de deuda es igual al 55% del PIB, y la introducción del componente deber de que podrían aumentar el nivel de endeudamiento del país, y por tanto, el déficit fiscal. Según el mismo, esto puede ser visto como una señal negativa en la senda de correcciones déficit. Es así que en la COPY, entre otros asuntos, es necesario revisar la congruencia de esta Ley de Financiamiento con el Marco Fiscal de Mediano Plazo . Y es que el proyecto del presupuesto genera un incremento en los ingresos tributarios de la nación del 22,5%. Esto es más de 10 veces el crecimiento proyectado de la economía para este año. Ciertamente este proyecto, con su Ley de Financiamiento o Reforma Tributaria, reconoce y plantea una disminución y diferenciación de la tarifa nominal directa a las empresas, lo cual es positivo y recoge la propuesta que ha sido liderada por ACOPY desde hace más de 8 años, pues contribuye a la liquidez y competitividad de los microempresarios. No obstante, con la reacción actual de la norma que han excluido de este beneficio, la pequeña y mediana empresa que, en justicia, deberían ser incluidas, expuso la asociación. Régimen simple de tributación Frente al régimen simple de tributación que favorece al empresario y emprendedor a formalizarlo y generar un ahorro a la hora de pagar los impuestos de manera unificada, brindando tarifas bajas las cuales se liquida según el nivel de ingresos, ya que pueden acceder de forma voluntaria. Señaló que no hay resultados concluyentes en la investigación académica frente a si cumple con su objetivo de formalización. ACOPY señaló que no se contrapone a la tarifa diferencial y que, en gracias de discusión, el régimen puede ser funcional al proceso inicial de formalización transitorio, pero no reemplaza al régimen ordinario. En conclusión, expresó que esta reforma contiene un aumento considerable de costos para el desarrollo de la actividad económica, y ello, sumado al aumento en los costos de energía que sufrirán los empresarios, derivado del alza del impuesto al carbono, y el impacto económico que conllevará la reforma laboral, ponen en riesgo el futuro financiero de las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas. Entonces, el llamado que se hace desde ACOPY es a la revisión conjunta del texto de la reforma y la participación de los interesados en la toma de decisiones que los afectan. Voces contra la eliminación del régimen simple de tributación Contra la eliminación del régimen simple de tributación, cada vez se sumen más voces en contra. Una de ellas es la del senador David Luna, de Cambio Radical. Advirtió que la nueva reforma tributaria del presidente Gustavo Petro, Pitoca Fulotí, enfatizó que el gobierno no se extorsionará diciendo que, si no se aprueba, se recortarán programas sociales, lo que según él es falso. Asimismo cuestionó, ¿por qué no usan los recursos que tienen guardados en fiducias? Seguido, anunció que votará no por cinco puntos, uno de ellos la eliminación del chip. La reforma elimina el régimen simple de tributación golpeando a más de 28.000 micronegocios. Los obliga a migrar al régimen ordinario exponiéndolos a multas, sanciones y mayores costos, como la contratación de contadores, explicó. Asimismo, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, pidió a los colombianos que no permitan que la reforma tributaria acabe con la economía popular, que se beneficia del LST. La reforma tributaria elimina el régimen simple que permite la formalización de los pequeños emprendedores en Colombia. Misceláneas, peluquerías, peleterías, minimercados, zapaterías, sastrerías, famas, piñaterías, panaderías, pollerías, cacharrerías, lavanderías serán los más afectados, escribió.